Tenemos que irnos a una canción con el Katao SIGUIENTE ¡Muendo a un barco de frío! ¡Oe! ¡Salí bien, compañeros! ¡Oe! ¡Infríete bien ¡Cóntame! En el mundo Todo lo tienes callado Porque en el alto El todo enamorado De todo lo que amas Todo lo tuyo Eso es lo que hace Dios cada uno Que me dominan En su canal Al día De todo lo que amas Y yo Y yo Y yo Y yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!